Y vamos básicamente con la Pompeu Fabra. Este año, el año pasado, tuvimos el Máster de Documental Creativo de la Autónoma. Este año tenemos el Máster de Documental de Creación de la Pompeu. Y tenemos un webdoc que está en proceso, que está en camino, se está cocinando. Y dos personas que nos lo presentarán. Neus Ballus, directora de Ascina y guionista. Su primer largometraje, Casi Nada. La Plaga, de 2013, se generó internacionalmente en la 73 edición de la Berlinale, ganando cuatro premios Gaudí, nominados premios Lux, European Film Awards, premios Goya, etc. Y antes realizó varios formatrajes como La Gaby, La vida de la Cámara y el documental Inmersió. Actualmente prepara su segundo largometraje, Neus, y trabaja con título su primer webdoc. Y Joaquim Culás la acompaña, es ingeniero informático e investigador en el Grupo de Tecnologías Interactivas de la Universidad Pompeu Fabra, donde lleva a cabo un doctorado en narrativa interactiva. Imparte clases de la misma temática y participa en proyectos de interacción persona-ordenador como experto en diseño de experiencia de usuario. Es cofundador de la empresa de las TIC Alquimia.io y además realiza varios webcomics e ilustraciones en el campo de la narrativa y la creatividad digital. Estamos ya a punto de acabar Interdocs. Vamos con la Pompeu Fabra y su momento en Interdocs. Neus y Joaquim, por favor, un aplauso para ellos y suerte. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Como ha contado Arnau, pues estamos en plena producción y por lo tanto es difícil mostrar muchas cosas mientras las estás cocinando porque evidentemente no están terminadas, siempre puede dar una impresión un poco equivocada. Pero bueno, os explico cómo nació un poco el proyecto. A mí hace poco más de un año me llegó la propuesta de la Universidad Pompeu Fabra de dirigir un webdoc. Resulta que alguna de la gente de la universidad, pensando en que este año la universidad cumplía 25 años, se empezó a preguntar qué había pasado con toda la gente que había pasado por la universidad durante todo este tiempo. Es decir, qué ha pasado con estos exalumnos, ahora qué edad tienen, tienen familia, dónde viven, se dedican a aquello que deseaban, cómo recuerdan la experiencia universitaria. Es decir, la sensación de que habían perdido la pista muchas de estas personas y que les gustaría descubrir qué ha pasado con ellas. Entonces nos llega esta propuesta con todas estas preguntas y una gran investigación por llevar a cabo. Y digamos que dentro del proyecto se nos pone a disposición todos los recursos de la universidad, los recursos en el sentido más de conocimiento. Es decir, se pone en marcha todo un equipo del máster en documental de creación, todo un equipo del grupo de tecnologías interactivas, así como profesionales y docentes de la facultad tanto de comunicación como de informática. Entonces todo este pequeño grupo empezamos a pensar en este futuro proyecto que tiene que tener como sujeto el exuniversitario. Entonces decidimos sacarlo un poco del contexto de la propia Pompeu Fabra porque consideramos que realmente cualquier persona que ha pasado por la universidad, incluso personas que no han tenido la oportunidad de hacerlo, pues se pueden sentir interesadas por saber finalmente la universidad pública, qué función está cumpliendo hoy en día en la sociedad. O sea, si realmente la gente que pasa por ahí, pues finalmente cumple sus deseos, si realmente encuentra su vocación en las aulas, si el paso por la institución académica le hace descubrir cosas nuevas o le ha hecho encontrar, no sé, el amor de su vida. Es decir, ese periodo de nuestras vidas, qué consecuencias tiene posteriormente. Por lo tanto, lo sacamos de una sola universidad y buscamos un poco esta reflexión más general. Y como yo vengo del mundo del cine, digamos, todo esto de la interacción lo veo muy claro, pero cuando se hibridan tantos lenguajes o hay la posibilidad de hibridar tantos lenguajes en estos proyectos, pues me es muy difícil encontrar referentes que propiamente tengan el lenguaje cinematográfico como punto de partida. Y nos ponemos a buscar los posibles protagonistas de esta historia. Nos encontramos con muchísima gente y les pedimos que nos cuenten tres momentos concretos de sus vidas. El primero es la etapa preuniversitaria. O sea, cuando tenían 17, 18 años, este típico momento que estás en el instituto y te planteas, bueno, qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y todo el mundo te lo pregunta y parece un mantra, ¿no? De, uy, qué voy a estudiar y qué vas a estudiar y qué vas a hacer, ¿no? Y esta pesadilla que es en ese momento, mucha gente la relata de forma distinta y evidentemente tiene expectativas distintas y toma decisiones muy variadas, ¿no? También. Entonces nos cuentan este momento, nos cuentan el momento propiamente universitario, que son las carreras que han hecho, los lugares que hayan sido, doctorados, másteres, todo esto lo consideramos experiencias universitarias. Y qué recuerdan, ¿no? O sea, qué sensaciones tenían en aquel momento, cómo sienten que aquel momento les transformó, cómo eran ellos en aquella época. Y finalmente el periodo postuniversitario, ¿no? Que es el momento en el que nos encontramos actualmente, que es el espacio descriptivo, porque es donde podemos saber, pues, finalmente, la gente a qué se está dedicando, dónde viven, si son felices, si están satisfechos. Pero también es muy valorativo porque es donde se mira, ¿no?, hacia atrás y se valora todo este periodo de tu vida, pues, cómo te ha determinado de alguna forma si es que lo ha hecho, ¿no? Entonces, después de hacer esta gran selección y esta gran investigación larga, digamos, con un grupo de exuniversitarios, seleccionamos historias para hacer unas 30 cápsulas que nos lleven a un recorrido, digamos, bastante planificado por nosotros, donde el usuario va tomando decisiones sobre qué es lo que quiere ver, ¿no? Y por otro lado, esta es la parte que nos ha llevado hasta ahora más tiempo porque sabéis que los rodajes, pues, pues, toman su esfuerzo, ¿no? Pero simultáneamente hemos estado diseñando una parte contributiva, digamos, participativa, para que el usuario en algunos momentos del webdoc pueda realmente participar y decir cómo fue su experiencia, cómo mejoraría alguna cosa de la universidad en concreto, entrar en debates, incluso explicar a nivel más emocional o sensorial cómo fue su momento universitario, ¿no? A nivel de producción o de estado del proyecto, como os comentaba, ahora mismo hace exactamente dos días terminamos el rodaje de todas estas piezas, estamos en pleno montaje y está previsto que la pieza se estrene el 4 de noviembre, con lo cual nosotros ya tenemos una cuenta atrás que ahora no la veis, pero la tenemos muy presente porque realmente vamos bastante justos de tiempo, ¿no? Y, bueno, un poco in extremis, hemos montado una pequeña maqueta para que podáis ver cómo va a ser la navegación y para que podáis ver algunas de las piezas que han sido montadas para que tengáis una idea también de cómo son estas cápsulas sobre estas experiencias particulares, ¿no? Entonces paso la palabra a mi compañero Kim para que os lo muestre un poco. Hola. Como muy bien ha dicho Neus, este documental, es como el que estamos realizando ahora, es un poco un fruto de trabajo de la cooperación entre mucha gente y estoy aquí un poquito en representación de este equipo heterogéneo de gente de salida a la universidad. Me gusta hablar de que es algo muy multidisciplinar porque estamos gente de grupo de tecnologías interactivas, por un lado, gente del departamento de comunicación y del que llevan el máster de artes digitales, por el otro. Y a mí me gusta un poquito decir que somos un grupo de informáticos interesados por la comunicación y el arte y de comunicadores o artistas muy interesados por las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Y un poco de esta mezcla de gente pues sale esto. Y el espíritu un poco de este equipo también se refleja luego en el proceso en el que hemos trabajado desde el primer momento. Siempre dijimos que no queríamos que hubiera una dirección, por un lado, haciendo una especialidad documental lineal, que ha sido un poquito algo que ha afectado a veces a la producción de web docs, ¿no? Es decir, crear un material audiovisual clásico por un lado y luego otro equipo de diseñadores y desarrolladores por otro inventando una interacción, sino que en todo hemos participado todos, ¿no? Entonces, nuestras reuniones que seguimos hoy en día porque no estamos diseñando toda esta parte además de contribución, pues estamos todos nosotros participando cada uno en las ediciones, ¿no? Vamos a presentar un poco la maqueta que, como he dicho, Neus es una maqueta hecha un poco en extremis que no enseña la parte de contribución, sino que enseña un poco la parte más clásica o más de interacción, de exploración, ¿no? Y creo que está bien relacionarlo un poco con lo que habéis visto en otras conferencias previas, ¿no? Sobre un poco el significado que tiene hacer algo no lineal o la navegación, ¿no? Será mejor verlo un poco con el ejemplo. La idea que nos surgió es que un poco la navegación del usuario fuera paralelo a la creación de uno de los muchos posibles discursos, ¿no? O ideas que pueden vivirse a través de la experiencia universitaria, ¿no? Porque hay muchos factores a tener en cuenta o muchas temáticas que ponen de relieve, ¿no? La idea de empezar, por ejemplo, es tener un poco tres visiones diferentes desde el momento de empezar la universidad y saber o no lo que quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, tener una vocación clara, ¿no? Tener una idea como la de esta persona, ¿no? Que él quería construir mundos de informática o porque quería hacer juegos o quería meter a la gente dentro de sus historias, ¿no? O la idea de coger una carrera porque tiene una salida concreta o un poco la idea totalmente contraria, es decir, yo estoy perdido, ¿no? Aún soy muy joven para decidir, ¿no? Y hacer que el usuario seleccionara un poco, ¿no? A lo mejor su pensamiento o la idea que le interesa explorar más para poner de paralelo su propio pensamiento con las vivencias, ¿no? Que serán en esas personas. Vamos a ver esta, sí, vamos a ver esta primero. El contenido del webdoc ahora mismo está en varios idiomas porque los audios realmente reflejan la realidad lingüística de aquí, no hay gente que habla en catalán, gente que habla en castellano. La versión definitiva, que además estará mejor producida porque aún no hemos podido procesar los audios y tal, evidentemente tendrá subtítulos incluso en inglés, ¿no? Vamos a ver ahora esta pequeña pieza que es de dos minutos. Bueno, yo creo que a los 17 y 18 años casi bien ningú está preparado para decidir quina carrera voy a hacer. Encara ets a casa de los padres, la teva vida se limita bastante en el que es el tránsit entre casa, los padres y el instituto, los compañeros de clase. Eso significa que tienes poca experiencia vital y por tal ets imadur, ¿no?, para tomar la decisión de ir a la universidad y para tomar la decisión de saber quina carrera vols hacer. Yo en esta época, pues, era muy responsable, traía muy buenas notes, estudiaba mucho, fins y todo llegaba a traer matrículas de honor, ¿no? Era como la más empollona de la clase, pero el que era, sobretot, era una cría. Es curioso porque he pasado por delante que he insistido muchas veces, pero feía la intención que no entraba. Y en entrar, la sensación ha estado... Ostras, está todo igual, las parets, los cuadros, las esculturas, pero yo he cambiado. Entonces, la mirada es muy diferente sobre el mismo espacio físico. De los pupitres, si es, están todos igual, ¿eh? Los pupitres, idéntico, idéntico. Algo más heridos, ¿no? Aquí veníamos en el tercero de mucho. Sí. Pues fíjate, yo si tenía cerca, a casa de mis padres, que bueno, es que viven en este... Muy bien, en este bloque. Un puente, un puente aéreo. Directa, que realmente la cosa estaba muy cerca. Está igual. Quizá algún microscopio más, porque esto sí, el material se ha incrementado. Seguimos siendo pobres, pero no tanto. Bé, en el meu cas, entre de la immaduresa de l'època, ves que hi havia una sèrie de coses que tenia clares que m'agradaven. M'agradava molt llegir, m'agradava molt escriure, m'agradava molt l'art. I bé, tot això em va portar a decidir que faria una carrera com era audiovisuals, que era una carrera nova, i que barrejava una mica aquests interessos vagues que tenia aleshores. El que recordo molt bé d'aquests temps previs a començar a la universitat, és una sensació que tot se't fa una mica gran, i de cert avisme, en plantejar-te que per davant t'esperen quatre anys d'una carrera que no saps si realment vols fer, perquè la decisió que has pres va ser una mica aleatòria, no?, en el seu moment. Hemos visto esta primera pieza que, según la elección, pues ya entraremos en un camino distinto. Y esto nos sirve para hablar un poco de lo que hemos hablado, estas conexiones temáticas, ¿no? La navegación se va efectuando, pues, como en muchos documentales interactivos a través de Seleccionar, que es los que vamos a ver, pero esto no nace ni de un discurso totalmente lineal fijado ni de una aleatoriedad, sino de que uno puede establecer una conexión temática entre la pieza que acaba de ver, que le ha despertado seguramente algunas cuestiones, y la siguiente, en este caso, estábamos hablando de lo que es empezar la universidad y sentirse inmaduro y no saber todavía lo que vas a hacer o para qué vas a estudiar eso, qué es lo que quieres acabar haciendo. Y aquí se pone de manifiesto cómo seguir a partir de... cómo continuar este discurso, elaborando un discurso a través de esto, permitiendo, por ejemplo, ahora ver estas dos visiones de dos personas, una que habla de, por ejemplo, yo nunca había abierto un periódico, es decir, hablar un poco de esta inmadurez hasta que entré en la universidad, yo no me preocupaba por el mundo exterior, y otra persona que habla del momento eureka, es decir, yo estaba en segundo de carrera y en ese momento yo descubrí cuál era mi vocación. Esto es lo que a mí me hizo pensar o me hizo ver a lo que yo quería dedicarme. Como hemos establecido una persona temática entre estas piezas, y a veces navegando en órdenes diferentes podemos llegar a las mismas piezas, pero estableciendo una conexión temática nueva. Por lo tanto, cada navegación elabora un discurso distinto. La verdad es que no había leído un periódico en mi quita. Yo siempre había escrito y leído ficción. Nunca me había interesado por la actualidad. Mira, aquí tens els diaris que m'has demanat. Ah, son els de l'agost? Sí, de l'agost del 2009. Vale, moltes gràcies. Si has de posar qualsevol altra cosa, ho demanes. Perfecte, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Había tantos datos y tantos nombres de personas y eventos que no conocía y que no entendía y me sonaba. Tenía que aprender a usar un estilo nuevo que era totalmente contrario a la forma en que yo estaba acostumbrado a escribir. Un estilo parco, seco. Pero aunque fue como empezar de cero, una vez terminé la carrera y aprendí a dominar este estilo periodístico, noté que incluso había enriquecido mi estilo literario. Yo no sé si el periodismo es mi vocación o si es lo que quiero hacer en la vida, pero gracias a él ahora puedo ganarme la vida escribiendo, que al fin y al cabo es lo que siempre había querido. Bueno, y a partir de aquí lo mismo. Esto es ahora solo un previo, una maqueta, pero a partir de aquí podríamos volver a elegir, entrever piezas nuevas y lo que hemos dicho antes, ir elaborando un discurso que cada vez que se navega puede ser un discurso personal o distinto. Un par de cosas a añadir sobre esta parte. Una es que también hemos planteado la inclusión, estamos trabajando en la inclusión de un complemento, que son fichas de personaje, porque esto lo que nos importa no es hacer un biopic de 30 personas, no es utilizar estas 30 cápsulas, que normalmente cada personaje tiene una o como mucho dos vídeos, para usarlas como piezas de estos discursos cambiantes que se pueden elaborar como diferentes puzles. Pero sí que luego es muy interesante, yo creo que estos vídeos suscitan mucho, al menos yo después de verlos, pensar, bueno, ¿y qué ha sido de esta persona? O sea, estaba diciendo que se quería dedicar o que no sabía qué se quería dedicar y qué estará haciendo ahora. Y por ejemplo, estas fichas lo que permiten un poco es parar esta navegación y aprender un poco más y aprender cosas como por ejemplo esta chica, pues Clara, nació y sigue viviendo en Barcelona y que ahora trabaja de guía turística y de redactor en la revista de viajes. O que este chico, Paul Sánchez, pues por ejemplo, nació en Sudáfrica y ahora está trabajando de periodista en nada más y nada menos que en Tel Aviv. Es algo pues muy interesante un poco de parar y sumergirse un poquito más en la vida de cada uno. Aparte de eso, también esta parte de navegación, que es la más monodireccional, aunque tenga esta interacción, incluye una cosa más, que es lo que estamos hablando, que es lo que podemos llamar el árbol, aunque no me gusta llamarle tanto árbol, porque esto es como una red de conceptos conectados, ¿no? En el que la persona, el usuario, va a poder ver qué camino se ha trazado y poder dedicarse a trazar otros nuevos. Hay gente que es más completista y que lo va a hacer como un juego, volviendo al inicio, intentando descubrir nuevos vídeos, ¿no? O hay gente que va un poco más seleccionando aquella información que quiere ver, ¿no? La duración del camino, pues es muy elegida por el usuario y muy variable y siempre hay puntos, no exactamente con árboles en una red, en los que podemos reengancharnos a una historia, si nuestra historia ha sido corta, podemos temáticamente reengancharnos a otra y hacerla más larga, ¿no? Por otro lado, está el tema de esto que ha aumentado Neus, que es el segundo ámbito grande de este documental, de este documental interactivo, son los espacios contributivos, que les llamamos, que queremos que es un poquito la parte que tiene más potencia o más innovación, dado que la idea es que no sea un canal unidireccional, sino que, por un lado, tenga esta voluntad de, por así decirlo, de describirnos algo, pero luego a nosotros también permitirnos expresar, ¿no? Convirtiendo un poco este documental en una plataforma para todas aquellas personas que han tenido vivencias comunes, que yo creo que es todo el mundo que ha vivido una experiencia universitaria, va a encontrar vivencias comunes, ¿no? Expresar estas vivencias, ¿no? Hemos pensado en una variedad de espacios contributivos, y ahora mismo estamos trabajando en idearlos y desarrollarlos, que van a estar presentes durante el documental, no como algo paralelo, sino como algo metido dentro del documental, y que, a partir de la reflexión que diferentes piezas se suscitan, ¿no?, luego van a plantear preguntas al espectador que este va a poder responder y compartir, entonces, con el resto de visitantes, ¿no?, creándoles una plataforma para toda aquella gente que ha vivido esta experiencia. Algunos ejemplos, pues, pueden ir de cosas muy tradicionales o muy sencillas, como cuando se habla del mercado laboral, realizar una encuesta, por ejemplo, ¿no?, o cuando hay un tema de debate como el papel de la universidad pública, pues, permitir a la gente escribir, ¿no?, pero también queremos llegar a experiencias más sensitivas, ¿no?, como, por ejemplo, la sensación de llegar el primer día y encontrar esta experiencia nueva, o de recordar las amistades de la universidad, ¿no?, que puede ser expresada a través del uso de imágenes, de la época, compartiendo música, y sobre todo esto siempre pensado como algo integrado en la red, en las redes sociales, porque hoy en día no puedes tú pretender que tu producto vaya a ser una subplataforma donde la gente vaya a venir a entrar, porque sí, sino es todo contrario, tú tienes que conectarte a esta red que ya existe, ¿no?, y por lo tanto queremos que la gente participe a través de tweets, a través de compartir imágenes que ya tienen subidas en sus redes, ¿no?, creando un poco un ecosistema, ¿no?, dando un poco esta idea de que este documental es un espacio de descripción, de reflexión, pero luego también de emoción, ¿no?, de compartir lo que es tu vida. Y, bueno, doy paso para acabar a Araneus, que va a cerrar con las últimas palabras. Es que tenemos aquí a Arnau. No, bueno, solamente deciros que, bueno, esto es realmente como el entrante de lo que nos gustaría, pues quizás el año que viene, como esto estará presentado, pues si Arnau nos vuelve a invitar, pues hacer un screening interactivo para que podáis verlo y participar también en el proyecto. Y destacar que estos tres ámbitos que son el eje del proyecto, ¿no?, por un lado pretende ser descriptivo, ¿no?, hemos hecho una selección de experiencias que pretenden dar una idea de qué variedad de experiencias en la universidad se pueden tener. En este sentido, no es nada autocomplaciente tampoco, o sea, hay historias exitosas y otras mucho menos exitosas. Por otro lado, quiere ser emocional, quiere ser que todo el mundo se sienta reconocido con aquella persona que dice que era adolescente, a los 17 no tenía ni idea qué quería hacer en la vida, porque todos hemos pasado un poco por estas situaciones. Y finalmente quiere ser una herramienta de reflexión, ¿no? O sea, la idea es que a una universidad pública, en este caso la Pumpeo Fabra, pues se compromete, digamos, a lanzar una herramienta que quiere, que todo el mundo utilice, digamos, para que pensemos juntos, o sea, cuál es el tipo de universidad pública que queremos, qué cosas están faltando, qué cosas están fallando y qué función está cumpliendo en la sociedad actual, ¿no? En este sentido, pues de momento a nivel de producción es la única financiación con la que contamos ahora mismo, que es la propia universidad, pero bueno, aprovecho por lanzar a TV3 la idea de que somos uno de estos tantos proyectos que estamos esperando con nervios su decisión y por lo tanto esperamos que se sumen también un poco a esta propuesta. Nada más, gracias por la paciencia y si hay preguntas, pues estaremos fuera más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!